Música Muy cerca de Lisboa se encuentran algunas de las poblaciones costeras más famosas de todo Portugal. Hoy los quiero llevar a conocer una de las más conocidas. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viajes desde Cascais. Música Bueno me echamos y ahora vamos a ir a conocer la ciudad de Cascais. Y a esta ciudad se llega en tren desde Lisboa pero hay que hacer un transbordo en la estación de Alcantaraterra. Así que muy atentos porque no hay un tren directo como tal. Música Bueno me echamos y después de 30 minutos en tren por una vía que está espectacular a través del mar. Hemos llegado a Cascais. Música 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 Cascais es una ciudad costera pequeñita muy cerca de Lisboa. Que desde el siglo pasado se convirtió en uno de los centros de descanso de los lisboetas. Así que aquí van a encontrar edificios preciosos y unas playas muy muy bonitas. Música 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 Antes de llegar a la playa pase a comer en un restaurante que se llama Cascais Quebap y comida brasileña porque me moría de hambre. Vamos a probar que está el estáis. Música 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 Y se vuelve el destino predilecto de la aristocracia de Portugal. Música 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 Miren mis chamos esta es la habitación en la que me estoy quedando aquí en Cascais el hotel se llama Cascais Boutique Hostel Está muy bien ubicado bastante cerca del centro histórico está muy bien ubicado bastante cerca del centro histórico y estoy en una habitación doble con dos camas y baño compartido el precio está muy muy accesible y la gente es muy muy amable. Música Música Debo confesar que aunque el hotel estaba a muy buen precio quedé muy decepcionado de la limpieza así que no lo recomiendo. Música 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 Cazcais es una ciudad de dimensiones humanas y a pie se puede llegar a todas partes. Música Estas torrecitas rojas que ven detrás de mi son el museo del mar de acá de Cascais un museo muy famoso en la ciudad no se los voy a mostrar por dentro pero es muy común venir a tomarse fotos aquí porque de veras las torrecitas se ven muy bonitas. Música Música Y de camino a la Ciudadela de acá de Cascais me encontré con esta iglesia que es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción que está muy ligado a la cultura marina ya que está justo al lado del puerto que se llama la Ciudadela. Uno de los monumentos más importantes de acá de Cascais es este castillo que se encuentra aquí detrás de mí que es la Ciudadela. Hoy es un recinto militar aunque a veces se puede visitar y tiene vista al mar y está muy espectacular. Aunque se encuentra al otro lado del centro la Ciudadela es una de las cosas que hay que ver en Cascais. Esta impresionante fortaleza existe desde la Edad Media pero lo que llega a nosotros es posterior al terremoto de Lisboa. Se puede ingresar gratis y hay un museo y una lujosa posada por si quieren darse una estadía de reyes. Justo frente a la Ciudadela se encuentra el puerto deportivo de Cascais, uno de los más exclusivos de Portugal. Mira mi chamo ahorita me encuentro caminando desde el centro de la ciudad a los acantilados de acá de Cascais. Y en el camino no solo me encontré la Ciudadela sino que además está el paro de Santa María que es el paro más conocido de acá de Cascais. Y además tiene una casa muy linda y al frente está la casa de los Condes de Guimaraes que es la más bonita de acá de Cascais. El espectacular palacio de los Condes Castro de Guimaraes es posiblemente la construcción más hermosa de la ciudad. El interior resguarda un museo pero lo más bonito son esas torres y esos colores brillantes que tanto caracterizan a Portugal situados justo sobre una hermosa cala. Vamos a continuar con el recorrido porque esto promete. Mi chamo me logré salir un poquito de la carretera y encontré unos acantilados preciosos donde hice unas tomas épicas que les van a encantar. ¡Suscríbete al canal! Miren mi chamo por fin llegué a Boca do Inferno que es el final de esta ruta por los acantilados de Cascais y de verdad no hay mejor lugar para despedir el día que esta belleza. Yo pensaba que para llegar a Boca do Inferno hay que caminar hasta el infierno pero realmente está muy muy cerquita del centro así que no se preocupen que cualquier persona lo pueda hacer. Yo me eché como dos horas pero paré muchísimo 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 a hacer tomas de dron, tomas del teléfono así que vale la pena. La costa de Cascais está llena de impresionantes acantilados. Boca do Inferno es el resultado del desplome de una cueva marina hace miles de años que dejó para nosotros este espectacular arco donde los días de marea alta el mar rompe con fuerza en sus antiguas paredes. El atardecer es definitivamente un momento mágico para disfrutar de este lugar. Las noches de Cascais son hermosas con un clima suave mucha gente en las calles y luces por doquier en sus edificios. Bueno mi chamo y con este espectacular atardecer quiero despedir este vídeo de la increíble ciudad de Cascais. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado. Déjenme sus comentarios, qué tal les ha parecido y esperen por un próximo vlog porque hay mucho más que mostrarles de Portugal. Chao mi chamo. Chao mi chamo.